Hola granjeritos, granjeritas, granjeros y granjeras que vean esto El día de hoy estaremos jugando un nuevo juego llamado Stardew Valley Este juego es muy parecido a Hay Day, o bueno, no tan parecido pero Se trata sobre una persona que está en una granja, así que bueno La historia parece a Hay Day, pero no sé si el juego como tal se parecerá a Hay Day Por eso estoy aquí para probar este nuevo juego, para ver si les gusta a ustedes y también quieren jugarlo Así que vamos a empezar a una nueva partida de Stardew Valley A desactivar consejos del tutorial Bueno, yo diría que sí porque nunca he jugado Primero, escoge tu apariencia y el tipo de granja Cuando hayas terminado de diseñar, toca a... Pero, pero cómo, cómo voy a quitarme el nombre Mira, vamos a ponerme un nombre, bueno un nombre, tu nombre, vamos a ver Le pongo Brachi Y luego Al nombre de mi granja le pongo Vamos a llevar a mi granja Universo Y a tu cosa favorita, ¿qué puedo poner? Favorito, vamos a poner Diría Una manzana Manzana Listo Esta cosa para qué sirve Dice Un gato, un perro Un ratón ¿Cómo con ratón? Esto no sé Qué significa, pero bueno, vamos a ponerlo en Un gato Gato Este hombre, mujer, bueno, hombre Y vamos a elegir una skin Una skin, vamos a ver Ese muñeco ahí, el principal, me parece bien Mira, vamos a adelantar esta parte para que no se aburran Viendo cómo yo diseño mi Mi skin Así que vamos a ver Bien, ahí tenemos nuestra Nuestra skin Ahí se ve un poco simple, pero Bueno, me sirve Y dice Granja estándar Por aquí al lado Granja estándar Una parcela de tercero simple Con una gran cantidad de espacio Abierto para diseñar tu granja Bueno, no sé No tengo la menor idea de qué sea esto, pero Vamos a dejarlo en el primero Por si acaso Y listo Vamos a Seguir Mira, ahí Está Nuestro abuelo Y para mi querido nieto Quiero que tengas este sobre sellado Ah, mira, me acaban de dar un sobre No 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 lo abras aún Ten paciencia Ah, no, pero Yo quería Abrirlo Dice Presta mucha atención Llegará un día en que el peso de la vida moderna Se convertirá en una carga Sí Y tu espíritu alegre se desvanecerá Frente a un vacío Cada vez Mayor Oh, interesante Cuando eso ocurra Querido Habrá llegado el momento de aceptar Mi regalo Ahora Déjame descansar Veinte años después Ah, mira Dice Joja Únete Prospera Trabaja Relax No sé ni qué estoy viendo Pero Bueno Dice Sonríe Tienes a Joja Despedido Bueno Aparece muchas personas trabajando Y parece como una cámara allá arriba Mira Este es el De Toy Story Interesante Vamos a ver Creo que nosotros somos este que está aquí Sí, creo Dice que necesita Agua Quiere agua Quiere tomar agua Vamos a ver Abrir la carta Por fin Por fin Llegó el momento A ver A ver Abre Dice Déjame preparar Perdón por eso Querido En la costa En la costa En la costa sur Es el lugar perfecto para empezar tu nueva vida Este será mi tesoro más preciado Y ahora te pertenece Sé que harás el honor al apellido familiar Mucha suerte Mucha suerte Con cariño tu abuelo P punto P punto P punto D punto Dos puntos Si le voy Seguí vivo Dale recuerdos De mi parte Vale Bueno Terminé de leerlo Interesante Entonces vamos a A tener una granja Por allá ¿Dónde era? En Stardew Valley Uy Interesante Entonces Stardew Valley Es como un Estado Donde podemos Ir Me imagino que allá Estará nuestra granja Mira Ahí vamos En el bus Mucho Está demorando mucho El viaje ¿No? Apúrate Bus Ah mira Ahí ya Dice Stardew Valley 0.8 Kilómetros Parece que ya Estamos llegando Si ya quiero ir Ya quiero llegar Quiero conocer Mi nueva Granja He llegado Dice Hola Tú debes Ser Brachi Dice Robin Yo soy Robin La carpintera Local El alcalde Lewis Me ha pedido Que te enseñe El camino A tu nuevo Hogar Te espero Allí Arreglándolo Todo Para tu llegada Ah Te espera Allí Arreglándolo Para tu llegada La granja Está aquí Al lado Sígueme Ah mira Vamos a seguir A Lewis Para ver Dónde me lleva Estamos llegando Está bonito Nuestra granja Bueno Tiene muchos Árboles Y Pasto Y todo eso Pero bueno Dice Esta es La granja Universe Dice Robin Un momento Yo dije Lewis Y era Robin Bueno Dice ¿Qué ocurre? Es verdad Está un poco descuidada Pero hay tierra de calidad Bajo todo este caos Con un poco de dedicación Lo habrás despejado Todo en un abrir Y cerrar de ojos Ok Espero que me Venga un tutorial Por aquí Porque no sé Ni qué está pasando Dice Y aquí está Tu nuevo hogar Uh Dice Este debe ser Lewis No Sí Hombre La nueva incorporación Del pueblo Te doy la bienvenida Soy Lewis El alcalde Del pueblo pelícano Sabes Todo el mundo Preguntaba por ti No todos los días Se muda alguien aquí Es todo un acontecimiento Y es Y es Y es Y es Así que Te mudas a la vieja cabaña De tu abuelo Es una buena cosa Digo Es una buena casa Muy rústica Bien 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 Rústica Bueno Podría decirse que sí Aunque yo más bien diría Echa polvo No pero Mira mira Me dieron una Casa Bueno esto es de mi abuelo Así que No No digo nada Dice No le hagas caso Brachi Solo intenta hacerte sentir mal Para que le pidas Que mejore la casa Ah mira Si es cierto Mira No te voy a dar Trabajo ahora Cuando sea rico No te daré trabajo Dice En fin El viaje habrá sido agotador Descansa un poco Mañana deberías Explorar el pueblo Y presentarte a los vecinos Lo agradecerán Mucho Ok Lewis Chao Bye 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 Ah no Mira dice Ah casi se me olvida Si tienes algo que vender Colócalo en esta caja De aquí Y me pasaré por la noche A recogerlo Bueno Suerte Ah mira Me imagino que ¿Cuál caja? ¿Este de aquí o ese buzón? Ah bueno Hubiese dicho buzón Así que la caja Me imagino Ah mira Significa que el gallo Me está levantando Mi alarma Es una pantalla Negro Guardando Dice Guardando mi Progreso Dice Bueno Si ya se acuérdate De volver a la granja Para dormir y guardar La partida Más adelante Has recibido un regalo Toca el paquete Para abrirlo Dice Has recibido un regalo Toca el paquete Para Ah si ya lo había leído Has recibido 15 semillas De chirivía Aquí tienes un detalle Para que puedas empezar Alcalde Lewis Eso me lo envió El alcalde increíble Dice Las misiones nuevas Se muestran en el diario Toca una misión Para echarle un vistazo De cerca Ahí hay información útil Dice Cómo empezar Cultiva y cosecha Chirivía Toca el botón cerrar Cuando hayas terminado El diario Bien Dice Nuevo Presentaciones Sería todo un detalle Que te presentaras A los vecinos Algunos se mueren De ganas de conocerte Uy bueno No sé No sé Cómo sería Visitar a no sé Cuántas personas 28 No sé ni dónde viven Dice Menudo desastre Limpiemos un poco Se tocó un hierbajo Para arrancarlo Mira Ah eso no es un hierbajo Bien hecho Intenta quitar Algunos hierbajos Y algunas piedras más Ah mira viste Estoy Limpiando toda mi granja A mí No sé por qué me gusta Siempre Tener toda la granja limpia Así como Quitar todos los árboles Y todo Eso No me gusta tener eso Hago eso para tener espacio Aunque después Haya mucho espacio Y no sé con qué rellenarlo Pero me gusta tener todo limpio Así Que Que no esté lleno de hierba Y todo feo Eso también ocurre en Hay Day Cuando juego De una vez Cuando abro Un Un nuevo Una nueva Un nuevo No sé cómo se llama Un nuevo terreno Destruyo Corto todos los árboles Que ahí todas las piedras Los saco Y bueno aquí creo que voy a hacer eso O bueno mejor no Aunque no sé si pueda Hacer eso Aquí vamos a ver cuánto espacio Ah mira aquí se puede Ah ¿Cómo se puede bajar? No puedo ver hacia abajo Puedes usar la asada Para preparar el suelo Para plantar Ah mira ahí dice Ah mira me acerqué mucho Dice ahí está la asada Y dice Intenta preparar el bonito huerto Este es el hacha me imagino Venamos aquí abajo Para ver Vamos a quitar esto ¿Cómo puedo quitar esto? ¿Cómo quito esto? No puedo quitar la hierba Dice intenta preparar un bonito huerto Vamos a agarrar el hacha Y vamos a Dos Tres Y cuatro Bueno ya lo hice ¿no? Quítate 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 el letrero Bueno tengo cuatro Vamos a sembrar aquí Ah mira ahí A ver si se podía Mira ya tengo eso Aquí agarro las piedras ¿Y esto qué? Dice Semillas varilladas Ah Interesante ¿Cómo quito esto? Ah mira ya Ya con esta herramienta Mira como quito Vamos a Ah Quiero quitar eso Listo Tengo once Así que Para yo poder Vamos a poner uno aquí Dos Gran trabajo Ahora toca añadir una semilla Si ya lo estaba haciendo Mira avanzo más que el tutorial Dice cuatro Aquí hay cuatro más cuatro ocho Y aquí hay doce Me pasé pero bueno Hay doce ¿Estás seguro? Sí A ver creo que sí Espero que sí porque si no Estaría humillándome en frente de todos los que me siguen Ah no No si hay doce No Tres por uno Dos Tres No Tres por uno Dos Tres cuatro Tres por cuatro Doce ¿Ves? Sí Sí regadera Dice Ahora cómo le hago Toco villan Ah dice Bien hecho Acuérdate de regar tus cultivos a diario Muy interesante Entonces tengo que venir todos los días A regar estas plantas Dice ahí abajo Cuando hayas terminado de regar No dudes en Pero no termine de regar Entonces esto Bueno No dice aquí cuánto ¿Cuánto se supone que va a crecer? No No pues parece que no Shiribia No sabes cuánto Cuando vas a crecer Bueno Dice que hoy es lunes 1 Son las 11.40 Y tengo 500 No sé qué cosa Y Bueno Vamos a ver qué hay ahí Dice Deja objetos aquí para poner en venta ¿Y esto qué es? Dice El inventario muestra los objetos que tienes Puedes arrastrarlos para reordenarlos O soltarlos en la papelera Muy interesante Esta página muestra tus habilidades Puedes mejorarlos Arararara La página social te muestra tus relaciones Con la gente que conoce Uy Estas son todas las personas que tengo que conocer Yo no sé ni dónde voy a conocer a todas esas personas Aquí podrás fabricar objetos nuevos A partir de las cosas que recojas y cultivos Descubrirás nuevas recetas Dice Esto es un cofre Uy Quiero tener un cofre Fabricar ¿Qué hago para tener cofre? Un cofre dice 50 de madera Una valla de madera Una cosa de esto Un camino de guijarro Quiero tener eso Puedo hacerlo Uy Mira Mira cómo se ve eso Vamos a hacer el camino de guijarro Guijarro decía Guijarro Nunca había escuchado No mira lo puse mal Lo puedo quitar Ah Qué suerte Mira vamos a hacer un caminito por aquí Uno Dos Mira un camino humilde Vino humilde de mi parte Bueno esto Esto está un poquito Esto está un poquito ¿no? Está un poco interesante este juego Eh Interesante como Tengo que conocer a todo el pueblo A todo el pueblo pelícano Es una misión Bueno ¿Cuántos días me demoraré conociendo a todo el pueblo? Bueno vamos a investigar un poco No sé si Vamos a recoger esto No sé si al caminar por ahí Está destruyendo los cultivos Pero bueno Dice toca y mantén para caminar Tu Toca y mantén para caminar Hacia tu dedo Mantén y arrastra para seguir tu dedo Uh Ah bueno Bien no sé dónde estoy Vamos a alejar un poco para saber dónde estoy Ah mira vamos a conocer a esta Digo esta Perdón A esta señora Dice Oh hola te damos la bienvenida a nuestra comunidad Cielo Dice Evelyn Me puedes llamar abuelita Ah mira que interesante Mira yo conociendo a todo el mundo Sinceramente que pereza Que pereza Que pereza conocer a todo el mundo Aquí del Y ni siquiera sé dónde tengo que ir Pero si alguien sabe cómo Cuál es la manera más rápida de conocer a todo Que me diga en los comentarios Porque de verdad Me da mucha pereza Mira vamos a conocer a este niño Y niño no corras No te voy a hacer daño Mira dice Vincent Oh un desconocido Me llamo Vincent Mamá dice que no hable con desconocidos Pero tú pareces bueno Si claro si soy Brachi Nadie me conoce Pero Soy bueno Y bueno Vamos a dejar aquí el video Ya creo que van más de 20 minutos Y bueno Esto ha sido Esto ha sido todo por el video Muchas gracias por acompañarme En esta nueva aventura Aprendiendo a jugar un nuevo juego Stardew Valley Si se les gustó el video Dejen en los comentarios Para ver si quieren que Que juegue este juego Y si no pues Digan y Dejo de jugarlo Quisiera yo jugar otro juego Como Minecraft O Otro juego como Township Que es casi igual a Hay Day Que he visto que lo juegan Yo Tenía una granja de Township Pero como No sé Como un poquito aburrido Tal vez No sé Pero bueno Si quieren que juegue A otros juegos Díjanlo aquí en los comentarios Y yo trataré de Jugarlos Y bueno Esto ha sido todo por el Y bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en un Próximo video Jugando tal vez Hay Day O tal vez Stardew Valley U otro juego Así que nos vemos En un próximo video Hasta luego